La noticia del día hoy mezcla un complemente nacional y otro internacional. El concierto por Venezuela que se prepara con 35 artistas en la frontera entre Cúcuta y San Cristóbal y la entrega de ayudas al vecino país. Francisco, usted tiene los detalles. Jonathan, mucha atención ahí en el vecino país y la frontera con Cúcuta por lo que pueda desencadenar este evento. Ya hoy de hecho se presentaron fuertes enfrentamientos entre la Guardia Venezolana y la ciudadanía. Los migrantes venezolanos que se encuentran en Bogotá sienten hoy más que nunca preocupación por su pueblo. A pocas horas de que se inicie el concierto Venezuela Age Life, en la que cerca de 35 artistas cantarán para pedir que se permita el ingreso de ayuda humanitaria al vecino país, los migrantes son conscientes de la máxima atención que se respira en el ambiente, por lo que este evento pueda desencadenar. Tengo familia en zonas sensibles que pueden entrar a la ayuda humanitaria en Maracay, en Caracas, y esos son varios controlados por los colectivos. Ya de hecho se presentaron fuertes enfrentamientos entre los militares que se encuentran en la frontera y los ciudadanos ante la negativa del gobierno de Maduro por permitir el ingreso de las donaciones. También en Cúcuta cinco personas fueron capturadas por presuntamente intentar sabotear el concierto. Para que respondan jurídicamente por esas actuaciones que querían hacer en nuestro país. Nicolás Maduro por su parte anunció el cierre de la frontera de Venezuela con Brasil y dijo que estudia la posibilidad de cerrarla con Colombia. A partir de las 20 horas de hoy jueves 21 de febrero queda cerrada total y absolutamente hasta nuevo aviso la frontera terrestre con Brasil. Un cierre total de la frontera con Colombia, la estoy evaluando. El concierto que se realizará en Cúcuta cuenta con una tarima que permite tener dos artistas en escena y que girará para que los asistentes puedan tener la posibilidad de observar el escenario por completo. Los artistas de la talla de Paulina Rubio, Carlos Vives, Juanes, Maluma y Juan Luis Guerra que participarán han enviado mensajes a través de sus redes sociales. Y será entonces la oportunidad que tendremos otra vez como hace algunos años de recordarle a nuestros hermanos venezolanos que somos hermanos y que estamos para ayudarnos. Apenas a 300 metros de este evento el régimen de Nicolás Maduro se encuentra organizando también un concierto y pese a que anunciaron que contará con cerca de 40 artistas, lo cierto es que hasta el momento no se conoce el nombre de ninguno. Pero Bogotá se une también a este concierto y a la protesta, ¿o no, Francisco? Así es, Jonathan. Venezolanos en Bogotá se unen de corazón mientras desde ya programan un plantón para el próximo sábado, día que podría pasar a la historia en cuanto se logre ingresar la ayuda humanitaria al vecino país. Entre la preocupación y la esperanza, los venezolanos en Bogotá se suman de corazón al concierto organizado en la frontera. Tantos años de lucha que hemos tenido los venezolanos, no solamente en nuestro país sino afuera, están empezando a dar resultados. Sin embargo, el punto álgido de este evento será el sábado, cuando se intente que la ayuda humanitaria ingrese a Venezuela. Voluntarios aseguran que lucharán a costa de lo que sea por lograr este objetivo. Por aire, por mar, por tierra va a entrar, la ayuda humanitaria va a entrar, hay miles de voluntarios trabajando por esto. Como forma de apoyo también en Bogotá se encuentra programado un plantón para el sábado a las 4 y 30 de la tarde. Los venezolanos en Bogotá que se acerquen el sábado a las 4 y media de la tarde al monumento a los héroes en la estación Héroes, van a estar también organizados venezolanos vestidos de blanco. El canciller Carlos Holmes Trujillo informó sobre la responsabilidad de Colombia en esta obra humanitaria en beneficio del pueblo venezolano. Y en este caso concreto el papel de Colombia ha sido el de recoger la ayuda humanitaria, recibirla mejor, montar el centro de acopio que está en Cúcuta y de esa manera Colombia cumple con la responsabilidad. También la invitación está abierta para los ciudadanos que desde cualquier lugar del mundo se quieran unir a través de sus donaciones.